Hola para todos, te voy a contar en unos pocos minutos cómo tener éxito en los vínculos. Vamos a empezar con una primera historia. Había una fábrica muy grande que buscaba un proveedor de medias, o sea, es decir, era una multinacional que tenía una cadena de ropa y buscaba dentro de su cadena de ropa encontrar un proveedor para medias. Hizo un estudio de mercado, averiguó, investigó diferentes empresas y encontró a un cierto grupo de empresas, hizo una licitación y le pidió a las empresas uno de los requisitos era ponerle el precio a cada par de medias. Interesante que una de las empresas que puso el precio más alto fue la que tuvo éxito en esta licitación. Cuando el gerente de la empresa llega a la reunión con esta multinacional que los eligió como proveedor, le preguntó, ¿cómo es eso? Me enteré que los precios de las otras empresas eran más baratos que los míos y ustedes nos eligieron a nosotros, ¿cómo es eso? Dijo, sí, es verdad, lo que decís es verdad. Y te voy a contar por qué. ¿Por qué? Porque nosotros investigamos cada empresa e entendimos que las empresas que eran más baratas que ustedes iban a tener éxito en proveernos las medias durante un cierto periodo de tiempo y después de eso iban a quebrar. ¿Por qué? Porque el precio que pusieron no era adecuado a los costos que tenía esta empresa. Pero ustedes, el precio que pusieron era exacto, era totalmente equilibrado a los ingresos que iban a tener por nuestra parte, por las ventas que iban a tener a través de nuestros, o sea, de los ingresos que nosotros decidimos usar a ustedes y los egresos que ustedes iban a tener con este comercio conjunto con nosotros. Por lo tanto, entendimos que ustedes son la mejor opción, no solamente por el precio, sino por la lealtad que ustedes tienen con vuestros clientes. Hicimos un estudio exhaustivo de vuestra empresa y entendimos que ustedes son la mejor empresa. Entonces, este ejemplo, esta historia nos muestra lo que se habla en el mundo de negocios como lo que es win-win, ganar-ganar. Es decir, yo no busco únicamente mis propósitos de beneficios netamente, sino que busco mis beneficios, por supuesto, pero también busco que el otro, que va a ser mi socio, también tenga beneficios. Como dijimos, lo que se llama win-win, ganar-ganar. Y esto creo que es un secreto muy importante para el mundo de los vínculos, de las relaciones. En el judaísmo se habla así, dicen nuestros sabios, lo voy a decir en hebreo y luego lo voy a traducir con el tema del matrimonio, pero yo creo que también se puede aplicar a todo tipo de vínculo. Zahú, Yehina B'naihem. Si tuvieron el mérito, si lo lograron, si tuvieron un refinamiento personal, la Yehina, la divina presencia morará entre ellos. ¿Qué significa? Si la persona Zahú es interesante, voy a hablar un poquito, voy a explicar un poco a nivel de hebreo lo que es la raíz de la palabra Zahú. Zahú puede ser, tuvieron el mérito, tuvieron el honor, pero también Zahú viene en la palabra Leizdaquej. Por ejemplo, alguien que se compra un aceite de oliva refinado, virgen, un aceite de oliva virgen se llama Shemenzait Mezukaj, por ejemplo. Es decir, refinado. ¿Qué significa? A nivel de cualidades personales. La persona que se refina, que mejora sus vínculos y se mejora sus cualidades personales, eso hace que la divina presencia more entre esas dos personas a nivel de pareja o a nivel de amistades o a nivel también de conjunto. Por ejemplo, si en un grupo de personas, cada persona busca y persigue refinar sus cualidades. Por ejemplo, la persona se enoja fácilmente y trabaja su cualidad de enojarse, de tener más paciencia. Por ejemplo, es un ejemplo. Esa persona se autorrefina. Por lo tanto, el vínculo con los demás va a ser mejor. Voy a poner a nivel gráfico, a nivel vincular. Si la persona es egoísta y piensa que ella es la dueña de la verdad, digo, la o el dueño de la verdad, entonces esa persona a nivel gráfico ocupa mucho espacio. Piensen que también a nivel de la otra persona, si también la persona dice en cualquier tipo de discusión o altercado o diferencia de opinión, también piensa que es la única dueña de la verdad o el único dueño de la verdad, también ocupa mucho espacio a nivel gráfico. Por lo tanto, hay muy poco espacio entre ellos de que la divina presencia amore. Pero, por lo contrario, si cada persona básicamente se refina y entiende que yo puedo pensar de una forma y el otro de otra forma. Y puede ser que obviamente la otra persona tenga un punto de verdad que yo no entendí. Quizás tengo que entender, evaluar, entender a nivel más profundo qué realmente quiere decir la otra persona con lo que dice. Aunque a nivel exterior opina muy diferente a mí. Si yo de alguna forma cedo espacio, soy más humilde y la persona que está frente a mí o al lado mío también cede más espacio. Cuando digo persona, puede ser una persona a nivel vincular de pareja o de amistad o también a nivel grupal. Si cada persona básicamente da más lugar al otro, básicamente se refina. Hay mucho más espacio para que la divina presencia more entre este grupo de personas o entre esta pareja o entre esta amistad. O sea, como dijimos, pareja, amistad, a nivel grupal. Es decir, dando un mensaje final de lo que acabamos de decir. Si cada una persona se refina y utiliza lo que dicen nuestros sabios en el judaísmo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, como si yo me quiero a mí mismo y opino de una forma y respeto mis ideas. También tengo que ser también paciente y tratar de entender al prójimo y a las ideas del otro. Aunque sean diferentes a las mías. Esto hace que obviamente la divina presencia, el creador, Dios el todo poderoso pueda realmente morar entre nosotros. Y por lo tanto va a haber mucho más paz y mucha más armonía entre todos nosotros. Si Dios quiere que tengamos el mérito de refinarnos, vivir lo que dicen nuestros sabios, lo que dice la Torah. Amarás a tu prójimo como a ti mismo y de esta forma vamos a amar a la otra persona, al mundo entero, a la creación toda. Y va a morar la divina presencia entre nosotros. Muchas bendiciones.